Pero es sorprendente que nosotros ahora no hemos dado cuenta de que a partir del 5 de agosto de este año comenzaron a aparecer estas especies en el mar, en la área norte de Manaví. Nuestros compañeros pescadores, en primer lugar, estas especies no las conocían y no sabían de qué eran. Entonces, esto se fue ya el 1 de septiembre, comenzó a aparecer por la agua de los alinales. Y luego comenzó a regarse en todas las aguas por la parte de San Jacinto. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos cobia, comenzamos a investigar y nos dimos cuenta que el pescado que estábamos sacando los pescadores que era justamente la cobia que es una especie introducida en el Ecuador. Y nosotros como parte del sector estamos preocupados porque lo que hemos abierto en los buches de las cobias y nos estamos dando cuenta de que hay una recibidad porque lo que vemos en este momento es que se comen las mallas los pescadores y rumean el camarón. Entonces, todo lo que hay en el estómago lo encontramos es mallas, mallas, camarón. Nosotros no la abrimos, como vimos que era un pescado raro, fue que yo le dije al mismo que le tomara una foto. Y después pensábamos llevarlo a la galeta pesquera Cojimille porque iba a ser el festival de la Corrina y toda la vida allá hay premio para él. Lo que es preocupante es que la primera vez se cogeron a la orilla, a dos millas y media, millas y media. Y lo preocupante ahora es que ya están dentro de nueve millas y se cogen a la orilla. Eso quiere decir que está en el país.